Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se avita es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Luna pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura pa' mi que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, eh, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Mala como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Eh, 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 se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512.